Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Los saludo con muchísimo gusto, espero que ya hayan comido. Yo no, pero ahorita que tenga un ratito lo haré. Muy acalorada, el día de hoy en la Ciudad de México hace muchísimo calor. No sé ustedes de por dónde andan, me gustaría que me escriban, que me digan desde dónde se conectan, porque tengo algo importante que decirles. Vamos a ver, me voy a conectar yo también para poderlos leer, porque si no, ¿cómo? Y bueno, ya se empiezan a sumar, así que muchísimas gracias. Ándale, por aquí están. Vamos a ver. Todavía no tengo muy buena señal. Bueno, pues ya se acerca el mundial, se acerca Rusia 2018. ¡Qué nervios! La verdad es que espero que México haga al menos un buen papel, un papel digno, y que les vaya lo mejor posible, aunque sé que pues algunos estamos como un poco ilusionados, ¿no? Después de lo que vimos, por ejemplo, contra Gales, que no dio mucho la selección, se entiende que se cuiden, ¿no? Pues no quieren lesionarse, ya vimos lo que le pasó a Salah, aunque ya Salah sí va a ir al mundial, afortunadamente, pero pues ahorita los jugadores pues se están cuidando, porque quieren llegar enteros al mundial, pero aún así pues como que como que faltó, ¿no? Este, idea de juego, alguna propuesta clara, pero aún así pues hay que confiar y como aficionados no nos queda más que apoyar a nuestra selección y disfrutar del mundial. ¿Y qué mejor manera de disfrutar del mundial, chicos y chicas, que pues participando en una quiniela? Porque además de divertirnos, pues le podemos sacar algo extra, nos podemos ganar una lanita y eso está increíble, ¿no? Además de competir, además van a competir contra mí, ya les he contado de la quiniela del jefe, hay unos que ya están participando, les quiero dar las gracias a esos, muchísima suerte, porque además se pueden ganar una playera de la selección mexicana y además el primer lugar gana el 60% de lo que se junta en la bolsa acumulada, ya van 2,450 pesos, el segundo lugar se gana el 30 y el tercer lugar se gana el 10 y obviamente entre más nos juntemos, pues más dinero va a haber y más gordito se va a poner la bolsa. Entonces, los que no se han aún registrado, pero les gustaría, pues que esperan y los que no saben de qué estoy hablando, no entienden porque no vieron el otro video que hice y no han estado pendientes de mis redes sociales que tache por eso, pues les cuento un poquito de qué se trata. Quiniela del Jefe es una plataforma 100% mexicana de quinielas que está increíble y para que confíen al 100% lo vamos a hacer juntos. Es muy fácil, ¿no? Desde su teléfono, incluso pueden hacerlo en una computadora. Voy a poner mi clave, no lo vean, bueno, este sí y mi contraseña, voy a taparlo y voy a entrar para que vean lo sencillo que es. Hay quinielas privadas, la mía es una quiniela privada y hay quinielas públicas. Las públicas, pues son, si tú solito quieres entrar a una quiniela, desde 20 pesos puedes entrar, desde 20, 50 y 100 pesos puedes entrar a una quiniela pública y participar con otras personas y, bueno, esperar a que ganes, obviamente, ¿no? Y hay otras privadas como la mía que yo la organicé. Esta es la quiniela de CEL. Así como Pollo, mi querido Pollo, Raúl Ortiz, también está haciendo su propia quiniela, en la quiniela del jefe, van a encontrar la quiniela de Pollo, así que vamos a competir. Yo ya llevo 2,450 pesos, sé que el día de hoy va a subir, porque sé que ustedes también se van a meter para darle un saborcito extra al mundial. 50 pesos, con 50 pesos entran. A ver, ¿qué cuesta 50 pesos? Por aquí los voy a leer un poquito. Te mando saludos, Ricky, te mando saludos, Rogelio, ¿ya tienes mi clave? No, es cierto, porque lo hice escondidas. Oscar, hola, saludos desde Guadalajara. Roberto, saludos a todos. Bueno, desde 50 pesos, ¿qué cuesta 50 pesos? Pues unos cigarros si fuman, un six-pack, unas papas grandes, no sé. Yo sé que, digo, no es que nos sobre el dinero ni mucho menos, pero se puede hacer un esfuerzo para juntar 50 pesitos y a lo mejor se pueden ganar muchísimo, muchísimo más. Por ahora, ya les dije, van 2,450 pesos, pero la idea es que en los días que faltan, quedan dos semanas para el mundial, pues se va a juntar mucho más, entonces imagínense lo que se pueden ganar. Ya entré a quiniela mundialista, ¿no? Mundial del jefe. Está quinielas públicas y está quinielas privadas. Yo voy a entrar a privada. Y aquí es muy fácil. Le dan para abajo. Y se encuentran con que ahí está la primera. Quinielas privadas, espera. No entré bien, ahí está. Ahora vamos a entrar. Mientras lo sigo leyendo. Si tienen alguna duda, díganme. Gabriel dice, quiero. ¿Qué esperas? Métete ahorita, porque si lo dejan para después, se les olvida. Y ahorita es el momento. 50 pesos, confíen. Si lo quieren hacer con la tarjeta, yo lo hice. No pasa nada. Esto es 100% confiable. Si ustedes dicen, no quiero hacerlo con la tarjeta o no tengo tarjeta, pues hay opciones también en sus tiendas de conveniencia. Ya saben, la tiendita de la esquina. Pueden ir ahí con sus 50 pesos. Aquí checan el código que les van a dar. Y con eso ya participen. Miren nada más, no les miento. Faltan 14 días para el mundial para que participen. 50 pesos es lo que cuesta mi quiniela. Es el precio que yo le puse. Entonces, ustedes también pueden organizar sus quinielas. Puedes hacer la quiniela de Javier, la quiniela de Ángel, que te saludo. La quiniela de Jaime. Ustedes la organizan con su familia, con sus amigos, invitan. Y bueno, pues digamos que la quiniela del jefe administra su quiniela y lo hace de una manera segura y divertida, porque la pueden personalizar, pueden invitar a sus amigos y pueden cambiar, incluso poner ustedes sus propias reglas también. Entonces, aquí la tienen. 50 pesos, 50 personas. Faltan 14 días. Mundial 18, sé el quiniela. Ahí está. Espero que se animen. La verdad que me gustaría mucho competir con ustedes. Yo también estoy compitiendo. Yo ya gané mi quiniela. Es obvio que si gano, pues yo no me voy a quedar la bolsa acumulada si lo hará el que quede en segundo lugar, porque pues puede ser que gane. Oye, yo también estoy participando. Pero por supuesto, pues no ganaría. El primer lugar se lleva el 60% de la bolsa acumulada. El segundo el 30% y el tercero en 10%. Y también tenemos una playera de la selección mexicana. Entonces, pues es un ganar-ganar y sobre todo divertirnos, agregarle saborcito al mundial y estar pendientes de quiniela el jefe, no solamente para el mundial, sino también para la liga MX. Pues para todos los que nos gusta el fútbol y nos apasiona el fútbol, pues qué mejor que de repente participar. Y como les digo, desde 20 pesos hasta los que ya les gusta apostar más, pues de allá a ustedes, ustedes dense vuelo y como ustedes gusten. Voy a leerlos un ratito. Pregunta, ya me había registrado, pero no puedo darte a mi cuenta. ¿Por? ¿Cómo es posible? Que pueden escribir, exactamente. Hay un chat también, si te fijas, o hay una página y puedes escribir directamente y ellos te llevan de la mano para que paso a paso no tengas inconveniente. Pero muchísimas gracias por decirnos. Seguramente se va a solucionar porque me encantaría, ¿cómo se llamaba? Orlando. Orlando. Ah, Orlando, yo sé quién eres. Por aquí, Ale, pues muchas gracias. ¿Le vas a Alemania, Pepe? Pues órale. Si ya tienes a tu gallo en el Mundial, pues qué esperas. Porque pues obviamente hay que poner cada fase de grupos, hasta quién va a pasar, quién se va a encontrar en octavos, en cuartos, en semis, y el campeón, ¿no? Y al final del Mundial, pues ya nos volveremos a encontrar y les diré quién se llevó la bolsa acumulada. O sea que aquí, todo transparente, todo limpio, no lo duden. Preguntan que si apostaste por la selección. Pues puse que pasaba de fase de grupos, no te voy a decir más porque es mi quiniela. No, pues sí, puse que pasaba de fase de grupos, que le ganaba a Suecia, a Corea, y que perdía contra Alemania. Y pues bueno, y ya después ya hasta ahí llegó la selección en mi quiniela, ojalá me equivoque. Saludos desde Toluca. Pásame la cuenta, Alejandro, que me... No, no es que te pase la cuenta, es como que entres a la quiniela, entra a la página, quiniela del jefe y entras a las quinielas privadas. Primero, bueno, quiniela del mundial, mundial del jefe. Luego, a la quiniela privada. Mira, te voy a explicar otra vez. Ahí está, mundial del jefe, luego a las quinielas privadas, y aquí está. Entonces, ahí te registras, te va a pedir ya sea tus datos, ¿no? Como cualquier página de la tarjeta, o como dije, una tienda de conveniencias, si se sienten más seguros, van a la tiendita de la esquina, con el código que aquí te van a dar, pagas tus 50 pesos, no más, eso cuesta esta quiniela. Si tú dices, no, yo quiero apostarle más, bueno, habrá otras quinielas, que puedes entrar en las quinielas públicas, pero la mía es de 50 pesitos, y como les digo, ya van 2,450 pesos. Oye, a nadie le cae mal esa lanita, y además nos divertimos, ¿no? Seguramente nos vamos a divertir armándola. Osvaldo, hola hermosa. Ángel, saludos desde Querétaro. Luis, pues saludos a todos. Saludos Leafar, Carlos, saludos también de Piedras Negras, y bueno, recuerden que también el pollo va a ser la quiniela del pollo, y pues también los invito a que lo sigan a él y a que participen en su quiniela, aunque estoy segura que le vamos a ganar nosotros, porque pues ya somos 50, faltan 14 días, a mí me gustaría, pues no sé, que lleguemos a unas mil personas. Que incremente la bolsa. Pues que incremente la bolsa, imagínense, unos pesitos más, ¿verdad? De 2,450 que podamos sumar más. Unos 5,000, no sé. Ustedes anímense, estoy segura que ahorita hay algunos, puedes repetir la información. Israel, esto se va a quedar en el muro. Gracias por preguntar, gracias por tu inquietud, pero cualquier cosa pueden escribir a la página del jefe, cualquier cosa, se pueden meter aquí, aquí hay un chat que los lleva de la mano y que contestan a todas sus preguntas. Obviamente yo también en mis redes, si tienen alguna duda, pero esto se va a quedar en mi muro y en el muro de la quiniela, de quiniela del jefe. Entonces, por ahí puedes ver todo lo que dije, porque entiendo que tú te acabas de conectar, pues yo no voy a aburrir a todos los que ya le entendieron. El jersey, por aquí preguntan del jersey, mejor apuesta por Pumas, también habrá de la Liga MX, ¿verdad? Por supuesto, ahorita porque todos traemos la fiebre mundialista, todo lo que da, y porque estamos a 14 días. Así que inscríbanse a 14 días, no lo dejen para el último, de una vez ya estén participando. Pero por supuesto que habrá también de la Liga MX y muchas sorpresas más con quiniela del jefe. Jaime, saludos. Gio, Manuel, ay, pues muchas gracias por conectarse a esta hora. Francisco, también desde Tamaulipas, que arriba los Pumas. Israel, sí, acabo de conectar. Ah, muy bien. Israel, pues vas, vas, ojalá te puedas meter ahorita y ya te vea reflejado, porque aquí se puede ver exactamente los nombres de los usuarios. O sea, tú te metes a lo que es el quiniela de cel y se ve quiénes están participando, quiénes son los usuarios que están participando. ¿Se ven sus quinielas también? Si las tienen públicas, sí, también pueden verla para que vea la gente cómo está organizada. Exactamente. Entonces, para que vean, pues esto, quiniela del jefe es un libro abierto y pues les deseo muchísima suerte que gane el mejor, pero sobre todo divirtámonos y pues con 50 pesitos podemos ganar por ahora, 2,450, pero va para más, esto no es nada, tiene que irse al menos al doble. Mamacito dice, mamacito chulo, dice, ¿de qué me perdí? No, pues ahí te invito a que veas todo lo que platicamos ahorita en el muro para que sepas de qué se trata lo que estoy hablando de quiniela del jefe y de que se inscriban a esta quiniela para participar en el mundial. Que retar al pollo para que le entre también contigo. un saludo desde Charlotte. Sí, el pollo me dijo que iba a entrar, así que pollo, Raul Ortiz, tú que me estás viendo seguramente o me vas a ver más al rato, entrale o te da miedo, ¿eh? entrale y vamos a apostar y vamos a ver de qué cuero salen más correas y yo prometo entrar a la tuya, ¿va? Que pollo entre a la mía y yo entro a la suya. Israel, claro que te puedo mandar un saludo. Hola, saludos desde Morelos. Pues muchas gracias por todos sus saludos, Cadi, y pues ya, este, no me queda más que invitarlos, darle las gracias a todos los que ya están participando, desearles muchísima suerte y a los que no, ¿qué esperan? Es muy fácil, quinieladeljefe.com es la página, una plataforma de Quiniela 100% mexicana, estoy segura que a partir de ahora van a disfrutar el doble del fútbol, porque pues esto le da, le da un valor agregado a todos los que vivimos el fútbol día a día, que es un estilo de vida para nosotros, y ahora con el mundial, oye, ¿cómo te vas a quedar fuera, todos tenemos que disfrutar este mundial, y pues qué mejor si nos ganamos una la vida. Con 50 pesitos para divertirte está muy bien. Sí, creo que está decente el precio, por ahí me están diciendo, pues eso digo, no comprar a lo mejor alguna cosita, algún antojo este día, y decir, bueno, me lo doy mi capricho, y mi lujo va a ser entrar a Quiniela Jefe, participar con Cell, participar conmigo y con muchos más, ahora ya vamos 50, y nos vamos describiendo, eso va a ser lo padre, que yo le voy a dar seguimiento, no crean que nada más los invito, y ya yo voy a estar viendo quienes entran, por ahí ya Jesús, Irving, varios que me siguen y que ya entraron, pues ya me están diciendo, ah, yo puse que tal ganaba, entonces cuando sean los partidos, pues vamos a platicar, y Cell, yo te gané, porque yo puse que en este partido pasaba tal, entonces, pues va a estar divertido que podamos interactuar con eso en el mundial, ¿va? Kofier, saludos, Kofier, hola, México pierde con Alemania, le gana a Corea, y empata con Suecia, y pasamos, porque también ahí dependemos de lo que hagan los demás, pero no me suena nada ilógico lo que dices, ¿ves Jesús? Estaba hablando de ti, y apareciste, saludos a Obregón, Sonora, ¿tienen alguna duda? Quiniela del Jefe, ahí está, este es el Face también de Quiniela del Jefe, entonces cualquier duda, la verdad es que se les resuelve así, Francisco, ¿da tu punto de vista acerca del rendimiento de la selección mexicana? Pues ya lo dije, no voy a hablar ya más de Gales, porque jugaron, ¿acaso jugaron? No vi nada, no rescato, no rescato mucho de ese partido, tal vez al Tecatito, que sin duda debería ser titular, pero por ahora se dice que a lo mejor no lo será, porque la estatura no le convence a Osorio, para jugar contra los alemanes, a mí eso me parece un tanto absurdo, creo que si tiene calidad, tiene técnica, da igual cuánto mida, ¿no? Ahí tenemos a Coutinho, a Messi, a grandes jugadores que son pequeños, así que no entiendo muy bien la estrategia de nuestro director técnico, pero pues ya, el Mundial está a 14 días, así que ni modo, hay que confiar y esperar que México haga un buen papel. Diego, saludos, y por acá GC, también saludos Eric, pues saludos a todos, ya lo saben, Quiniela del Jefe, ¿algún punto más a destacar? No, nada, que los esperamos en nuestra página, en nuestras redes sociales, para cualquier duda que tengan, y que le entren a la Quiniela de Cel, que le entren y apuesten y demuestren quién es el jefe en realidad. Así es, a eso me gusta, Quiniela de Cel en Quiniela del Jefe, y demuestren quién es el jefe. Les mando besos.